Tantas veces intentamos encontrar una pasor Para alejar los pasos del camino del adiós Tantas veces disfrazamos la rutina del amor Y olvidamos que mataba, poco a poco el corazón se quedará En el ayer, en cada lugar donde amé ¿Y para qué seguir pintando de color un cielo grito? Si ya todo se ha nublado y que partir Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir Esta historia ha terminado y ya entendí Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Yo no era para ti ¿Cómo encender de nuevo lo que se ha apagado ya? Si perdimos el talento de hacernos suspirar Y ya te vas, no hay más que hacer Ya no será lo que un día fue ¿Y para qué seguir pintando de color un cielo grito? Si ya todo se ha nublado y que partir Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado y entendí Estaba tan equivocado Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Tú no eras para mí Tú no eras para ti Y ya no eras para ti Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado y entendí Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Mi familia no se ha apagado Mientras veces disfrazamos la rutina del amor Olvidamos que mataba poco a poco el corazón